Historia El arándano rojo ha formado parte de la dieta de los pueblos árticos durante milenios, y sigue siendo un fruto muy popular en Escandinavia y Rusia. En Escocia las vallas eran recolectadas en arbustos silvestres, pero la pérdida de hábitats adecuados ha hecho las plantas tan escasas que ya no se encuentran. En el este de Norteamérica, los amerindios utilizaban los frutos como alimento siendo uno de los ingredientes principales del alimento de supervivencia llamado pemicán. Los colonos ingleses en Massachusetts incorporaron el arándano rojo a la tradicional fiesta del Día de Acción de Gracias. ¿Cultivo y aplicaciones? El arándano rojo es un importante cultivo comercial en varios estados de Estados Unidos y en varias provincias canadienses. También en el sur de Chile y de Argentina, en los estados bálticos y en Europa Oriental existen pequeñas áreas de producción. El 95% de los frutos se procesan en productos como zumos, salsas, mermeladas, o se secan y azucaran para su consumo. El 5% restante se vende fresco para su consumo directo. Los arándanos rojos destinados al procesado se suelen congelar poco después de la cosecha. Cuando se obtiene fresco, el fruto se suele usar en la elaboración de compotas o jaleas caseras que se sirven como acompañamiento de carnes asadas. También es habitual usarlos en la confección de bollería, pero se considera demasiado ácido para comerlos sin acompañamiento. El zumo que se obtiene del fruto, normalmente azucarado, también es un producto derivado importante. El arándano rojo es una fuente de polifenoles antioxidantes, sustancias beneficiosas para los sistemas cardiovascular e inmunológico. Medicina y tratamiento en infecciones urinarias. Dos resúmenes que abarcan varias investigaciones, concluyen que no hay evidencia de que el arándano, jugo de arándanos o comprimidos de extracto de arándanos sean efectivos en la prevención o tratamiento de infecciones en el tracto urinario. En todos los estudios realizados los pacientes que recibieron arándanos o derivados, no mostraron diferencias significativas con los que recibieron placebos. En otoño de 2004 se publicó un aviso en el Reino Unido advirtiendo a los pacientes que tomen warfarina de que no bebiesen zumo de arándano rojo, debido a los efectos adversos que esta combinación parece producir. El arándano rojo igual que todos los arándanos contiene cantidades significativas de ácido benzoico. El zumo de arándano rojo también contiene una sustancia química que bloquea los agentes patógenos que provocan las caries.